Muy buenas a todos, aquí el Iwabab8games en un video de... Amnesia Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no lo vio, realmente no diría que fue un capítulo importante Porque me perdí un poquito, entre comillas Simplemente vimos muchas habitaciones de tortura, de hecho ese fue el título Y nos contaban una pequeña historia, así que fue todo lo importante No es que me perdiera, sino que extendieron mucho el capítulo Los... ¿Los del juego? Bueno, no importa, vamos a continuar y a ver que tal nos va Nos habíamos quedado cerca de un monstruo Lo digo como dudándolo, porque no sé si en esta ocasión me siguió Ya que en el capítulo anterior me morí, o mejor dicho, me mató ese monstruo Porque me encerré, entre comillas Es que no se veía, hay mucha neblina Y de hecho, voy a revisar esta habitación nuevamente Porque hubo un suscriptor que me dijo, Alibaba no te saltes el orbe O algo así O toma el orbe para que no regreses luego Algo así me dijo Supongo que se refería a esta habitación Y si no se refería a esta habitación, no sé a cuál se refería Lo cual quiere decir que ya me la salte Así que justamente acabo de hacer lo que dijo el suscriptor que no hiciera Vale, este era el orbe y no lo vi Has recogido trozos de orbe Pensé que era, no sé, un cráneo o algo así Y sería normal, por decirlo así Porque hay muchísimos huesos aquí de, pues, de humano Así que Me vino bien morir, me vino bien morir, ¿saben? Y escucho pasos ¿Por qué escucho pasos? No se me está distorsionando la cámara Así que en teoría no hay nada aquí, pero Escuché pasos Se escucha algo por allá Pero no sé si es el monstruo o si son sonidos random Algo me dice que sí es el monstruo y no son sonidos random Ah, creo que ya está aquí Creo que ya está aquí otra vez No me jodas Sí, ahí está, lo estoy viendo No sé si ustedes lo van a ver, chicos Porque normalmente en la grabación se suele ver un poquito más Más oscuro Pero yo sí que lo estoy viendo Está caminando hacia allá Está caminando hacia allá Así que Vamos rápido para acá Me estoy moviendo a la izquierda Para que no me vea, ¿saben? Vale, 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 vale Ya, en teoría ya escapamos de él Pero ahora viene el siguiente problema ¿Para dónde carajos es? Y tengo miedo de correr Porque no sé si me escucha No sé si me escucha ¿Really? ¿Hay dos monstruos o cómo va esto? ¡Oh! Entre los zombies Que me... Que me están desconcentrando Desconcertando iba a decir Desconcentrando Entre que hay uno en la derecha Y uno en la izquierda Y los sonidos random Está horrible este... Este pasillo Esta sala Esta habitación What the fuck Vale, un yesquero Pasa en el yesquero Yo quería revisar Si no había un trozo de... De orbe Vale, acá se ve Que hay otro camino Lo cual quiere decir Que puede haber otro zombie Por eso dejo de correr, ¿eh? Por si acaso Vale, hay una puerta Lo cual es bueno Creo Mientras no haya un monstruo Adentro, todo bien Hola, buenas noches Oh, ¿qué es eso? Algo cargó Algo cargó ¿Qué cargó? Algo cargó Y se me está distorsionando Un poquito la pantalla ¿Puede ser? Vale, es que creo que es otra cámara De torturas Por eso se me está distorsionando Un poquito La cámara Vale, vale, vale ¡Hostia! Hasta saqué por error El... El farol La cabeza está a punto de estallar Y las manos siempre en plan Vale Me sorprende que no le haya dado Ahí un paro Pero... Vale ¡Hostia! Dime que no hace ruido esto Vale, no me voy a meter ahí Porque supongo que me voy a pinchar Vale, esto me pincha No, no me pincha Vale ¡Oh, qué susto! Con Chizumaes Vale, que brilla Otro trozo de orbe Gracias Me gustaría haber terminado de explorar Porque si agarro el orbe Puede ser que cosas malas pasen Vale, vale, vale Le puedo dar click El falsificador se quedó totalmente quieto Había encerrado el feretro Pero una débil luz penetraba en el interior Miles de pinchos apuntaban hacia él Brillando mientras esperaban que su cuerpo se descuidara durante un momento Tuvo un espasmo en la rodilla Y sintió como la sangre chorreaba por su pierna Por el dolor Dejó caer levemente la cabeza hacia adelante Tardó un momento en darse cuenta De que le había reventado un ojo Y que había empezado a gotear ¡Wow! ¡Qué horrible! ¿Lo puedo cerrar? Sí, sí que lo puedo cerrar Vale, y no hay nada más acá ¡Oh, qué susto! Y la música, la música ¿Por qué está esa música? Escuchan, en plan el Vale, ya Ya dejo, ya dejo Vale, toca el siguiente lado Espero que si muero me dejan los ítems Creo que sí Creo que sí me los dejan Lo cual me agrada Empiezo desde el inicio Pero con los ítems Lo cual es bueno No veo un carajo Y este puente me da miedo Porque hay dos zombies O sea, me puede llegar el de la derecha Y el de la izquierda No No sé dónde está, ¿eh? Ni para dónde está yendo ¡Oh! Ya lo vi Ya lo vi Con chismades No sé si ustedes lo vieron Pero ahí está Y viene para acá No me jodas No, 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 no Lo estoy pasando mal Vale, ya está algo lejos No muy lejos Pero algo Vale, vale, vale Vámonos con cuidado Para acá Lo estoy pasando mal, ¿eh? Vale, allí Vale, allí estaba roto el puente Vale, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy O sea No estoy perdido Pero ya Hostia Pero ya ¿Qué alivaba? No Es que Es que ni yo sé lo que estoy diciendo Vale, ¿eso me hace daño? El tejido es bastante suave Y debe ser posible de romper No dice de romper Pero sí dice de romper Pero es igual Vale, pero romper con qué Con una piedra quizá Las piedras son La clave en este juego Es que lo sabía ¿Y yo para qué quiero esto? Digo yo Has recogido glándula de veneno Vale Eso lo necesitaba, creo, ¿no? A ver, a ver, a ver Momento Momento de recuerdo Aripal hombre moribundo Buscan una nota escrita No, 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 no Una nota habla de una mezcla Elaborada con tres ingredientes Really? O sea, no estoy solo aquí Por los orbes Estoy por Ingredientes Una vaca Cuando era pequeño Recuerdo que me encantaban Las vacas Pero en este momento Es el último sentimiento ¿Saben? O sea No Vale, a ver ¿Qué dice? El traidor No sabía qué pensar Del toro Vale, no es una vaca Del toro de bronce Cuando lo obligaron a entrar en él Solo cuando el calor del fuego Empezó a abrazarle la piel Y a asarle la carne Se dio cuenta de que iba a ser su tumba Sus gritos de dolor Resonaron dentro del compartimiento de bronce Y viajaron por el completo Complejo, perdón Instrumento Que era la cabeza del toro Fuera Los hombres podían oír El toro De bronce Bramar Vale Puedo prenderlo Creo Pero no quiero gastar Un yesquero Gracias A no ser que se meta el zombie ahí Y lo pueda matar Ni me lo pienso dos veces Vale Música bonita Entre comillas Lo cual quiere decir que Acabamos de activar algo Lo cual Uff No es del todo bueno ¿Saben? Vale, vale, vale No los puedo unir ¿Y cuántos orbes eran? Creo que eran cuatro trozos No estoy seguro A ver Vamos a leer rápido las notas Aquí haciendo un poquito de tiempo Una barra mística bloquea un pasillo Vale, vale El pedestal En el presbiterio Tiene una convacidad En el que puede encargar Un orbe Vale Se necesita un orbe Para entrar en el santuario interior Sus trozos rotos Están dispersos Por la sala de tortura Vale Llevo tres No dicen cuántos No sé por qué me inventé Que eran cuatro Oh, que sonó Conchizumaes ¿No fui yo? Ah, sí, sí Sí que fui yo Sí que fui yo Vale, vale, vale Vale Y me queda el camino de acá Entre comillas Porque aquí está roto el puente Si me ve el monstruo Desde el otro lado ¿Viene corriendo hasta acá? Vale Y aquí no hay nada Vale, vale, vale Pues puedo salir Supongo, ¿no? Me queda una puerta O sea que no Forzosamente tienen que estar aquí Todos los orbes Me refiero Entré por el lado derecho Donde me dijeron Creo bits Y me quedaba El lado izquierdo Que supongo Que va a haber Un orbe O puedo salir por allá Vale, no Todavía hay un poquito De camino por acá Vale, pero no hay nada Lo que me da miedo Es Saltarme un Ingrediente ¿Saben? Eso es lo que más me preocupa Realmente El tener que regresar Me da igual Que esto dure Una hora Pero que esa hora Lo haga bien ¿Saben? Vale Me está como Bajando un poquito La cordura Lo cual Significa Que está Por aquí Sí Está por aquí ¿Pero dónde? ¿Se imaginan Que me asomo Por la izquierda Y resulta Que está a mi derecha? Oh, no lo veo Conchizumaes Momento de tensión O sea El que vea Primero a su Contrincante Gana Oh, está atrás de mí Me decía No corras Me decía No corras La nota Me decía No corras No corras No corras No corras Yo no corro Yo hago caso A las indicaciones A veces Vale Son ciegos ¿Y cómo carajos Llegó por atrás? What the fuck No saques ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me digas Que cruzó el puente Oh, qué susto Me dio la rama Pensé que era su brazo Pues Creo que ya revisé Todo A no ser que haya Un lado derecho Que me haya saltado Porque el otro era Izquierda y enfrente Y todo izquierda Creo Eran Dos caminos Voy a revisar Rápido No, no hay otro camino No hay otro camino Ahí, ahí entré Así que yo Me regreso Si no les molesta Y Y tengo que ir ahora Al otro lado Que no creo que Vaya a ser fácil Tampoco Así que aunque salga De esta habitación No me puedo desestresar ¿Saben? No me puedo Quedar tranquilo Vale, pasa el aceite Y el yesquero Conchito Yo aquí sufriendo Y allá se escuchan risas Fucking vida Vale Corro a la puerta Corro a la libertad Y ahora es cuando Me llega por atrás Y me mata Al abrir cuidadosamente A ese hombre En el canal Le hizo pensar Así es como se debe sentir Sentir padre Con su trabajo ¿Se debe sentir padre Con su trabajo? Ser un artesano Confiar en tus habilidades Para realizar algo delicado De cierto orgullo O algo así Algo así Vale, ya salimos De esta habitación Lo cual me da Diez segundos De felicidad ¿Saben? Porque ahora Tengo que ir Por el lado izquierdo Y a ver Que carajos hay Ha ido demasiado lejos El hombre El hombre se estaba Asfixiando Puesto que ya No podría respirar Bien Entre latigazo Y latigazo Contrariado Empezó a mirar El aceite De rosa De jerico A mirar Al aceite Creo que lo leí bien Vale Esa weá Random Que se mueve Vale Aquí ya sabemos Que no hay zombies Así que estoy tranquilo Y a ver ¿Tú qué me dices? Oh, si me dijo algo Vale, vale Que si es parte De la historia Pensé que era Un comentario Random Solo porque si Agripa El hombre El hombre moribundo Quiere un tónico Especificado Especifico Perdón Elaborado Para salvarlo Vale Eso ya me lo había dicho O sea ¿Por qué lo notas Hasta ahorita? Eh... ¿Qué suena? No creo Que tenga que saltar Vale, vale, vale Tengo una de estas Tengo una de estas Vale ¿A quién voy a salvar Y por qué? ¿A quién voy a salvar Y como por qué? Eh, 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 eh Lento, lento, lento Porque Si es un monstruo Lo regreso al agua Sin pensármelo dos veces ¿Saben? Eh, ¿en serio? O sea What the fuck Supongo que lo tengo Que lo tengo que dejar Hasta abajo Iba a decir Para aventarme Y subir trepando La cuerda Pero no sé De momento De momento voy a ¿Qué hay por acá? Y si no hay nada Es porque sí Que me tengo que aventar Vale, lamentablemente Sí que hay camino Lo cual quiere decir ¿Qué? Ah, van a haber más persecuciones feas El denso líquido Se extendió por su lengua Tragó excesivamente Para consumir cada gota Miró por la ventana El extenso bosque Y el sol de la mañana ¿Acabará esto alguna vez? Pensó Espero Yo espero Que esto termine Alguna vez ¿Qué carajos es esto ahora? Eso mismo estoy pensando En esos precisos momentos Estos No esos Vale Una puerta Dos puertas Tres puertas Escalera Primero vamos a subir Las escaleras A ver ¿Qué carajos hay? Hola, buenas noches Vale Buenas No hay cositas Luteables Más aceite Pasen el aceite Con chismales Otro hiesquero Pasen el hiesquero Aunque nunca lo uso Pero No está mal Vale Eh, cuerda Vale No estuvo mal Haber subido aquí De primeras Vale, no hay nada Quería ver si salía volando Algo como esto Por ejemplo Se deben decir Algunas cosas Sobre la tortura Había calculado Que la relación Que obtendría De las víctimas Variaría mucho Según la persona Afortunadamente No ha sido así Los seres humanos Tienden a reaccionar De forma muy similar Al dolor físico Y al miedo De la anticipación Debo hacer Mucho hincapié En la importancia En la importancia Perdón De controlar A las víctimas Antes de proceder Incluso la criatura Más tímida Puede estallar En brotes de violencia Donde su fuerza Excede lo previsto Si se pone especial Interés En reducir a la víctima No debe haber Ningún problema Pero también Supondría un obstáculo Para el efecto Que busco Por lo tanto Los pasos correctos A seguir son Controlar a la víctima Controlar a la víctima Mientras aún está aturdida Presentar la forma De tortura A la que se le va A someter Y después Continuar con el acto En sí El objetivo De la presentación Es infundir miedo Ajá Presentación La mente humana La mente humana Es muy eficiente Ya que se producirá Más miedo Con el simple hecho De imaginárselo Al infligir dolor Se debe evitar Producir un enorme daño Ya que resultará Más eficaz Si se puede mantener El proceso Además Si se puede mantener El proceso En efecto Además Se debe infligir dolor Por tandas Si es posible Con pausas Para dejar que el cuerpo Se recupere Si se está azotando O cortando a la víctima Se debe golpear Una vez Esperará que se alivie El dolor Y a continuación Volver a golpear Mientras el cuerpo Sufra Seguirá produciendo La esencia Vital Y saturando La sangre Con sus prioridades Solo procediendo Con sumo cuidado Se conseguirá Que la víctima Produzca el máximo efecto Si la víctima No se comporta Según lo esperado Es probable Que todo esto No sirva de nada Para que esto no suceda Se le debe dar A beber la poción De amnesia Y volver a intentarlo Más tarde Y allí El motivo Por el cual Se llama Y ahí el motivo Por el cual El juego se llama Ahí me salte Lo del juego Porque básicamente De los que me están Persiguiendo Son las víctimas No supongo Eres tú Mi amor Lo que me has hecho De menos Lo que me has hecho De menos Esperen Esperen Que estaba leyendo Muy rápido Y como que ya Perdí los acentos Saben Eres tú Mi amor Lo que me has hecho De menos O acaso es A mí mismo Sé que Sé en lo que me he convertido No estoy ciego Soy un monstruo Para ellos Un sultán Demoníaco Encaramado En lo alto De una oscura montaña Poco puedo hacer Para rendirme El águila negra Me teme Y Después de la derrota De Napoleón Solo es cuestión De tiempo Que pidan Mi cabeza En bandeja Debo desaparecer De esta tierra Esta vez debe funcionar Si no puedo volver A casa ahora Moriré Vale Vale Llevo 20 minutos Pero quiero explorar Un poquito más Hoy vengo de masoquista Porque no tengo Ni la más mínima idea Quiero jugar Hasta encontrar un monstruo Y dejar ahí El capítulo de hoy Eh Derecho Izquierda O derecha 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 es de la buena suerte Derecho es como Lo más típico Saben Es lo más sospechoso ¿Qué suena? Ah ¿Qué suena? Vamos a prender esto Por si acaso Y me estoy arrepintiendo De no haber encendido Ninguna linterna Vale un yesquero Otro trozo de orbe La música La música se está haciendo Más OP ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se está subiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Vale a ver A ver A ver A ver Ya sabía yo Que esos sonidos Me estaban haciendo pensar Bastante mal Vale Eso no lo voy a leer Por Por respeto a mi familia Que no me escuche Colgaba boca abajo Sus lágrimas se mezclaban Con la sangre Que le brotaba De la barriga La sierra entre sus piernas Se había alejado En la cadera Y no se movería más Los hombres se apartaron Y esperaron a que la víctima Se desangrara Vale O sea que puedo regresar Tranquilo A mi hogar Iba a decir Pero este no es mi hogar Vale Vale Yo creo que ya Lo voy a dejar aquí Chicos Porque Tampoco quiero Rushearme Lo que puedo dejar Para el siguiente capítulo ¿Saben? Ahorita Prefiero dejarlo En tranquilidad Y ya El capítulo de mañana Voy a explorar Las dos puertas Porque segurísimo En uno Va a haber un monstruo Así que Nada más Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Y como digo Nos vemos mañana Voy a intentar subir Juego de miedo Diario Sé que siempre lo digo Pero Y mejor dicho Se supone que los juegos de miedo Tienen que ser diario Pero normalmente Empecé a subirlo un día Así un día no Pero como la semana pasada No subí ningún Juego de miedo Bueno solo subí Uno o dos capítulos Quiero compensar Subiendo toda esta semana Juego de miedo Lo cual no tiene mucha lógica Porque el día de ayer No subí video de miedo Pero Son pequeños detalles ¿Saben? Así que Nada más Nos vemos mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free